Si va a haber una tendencia clara en este nuevo año es la del crecimiento del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Vamos a ir encontrando más y más aplicaciones para nuevos servicios, para el aprendizaje o simplemente nuestro trabajo del día a día. Hoy te voy a hablar de tres herramientas que van a dar mucho juego, con las cuales podremos hacer más fácilmente un montón de cosas. La primera es una herramienta de texto, la segunda de audio y la tercera de imágenes. ChatGPT es el modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI para generar textos similares a como lo hacemos los humanos en conversaciones normales. Se puede usar para una variedad de tareas como traducción, resúmenes de texto y conversaciones mediante chat. Ha sido entrenado en un gran conjunto de datos de texto generado por humanos en conversaciones. Y puede generar conversaciones con las computadoras coherentes, pero es importante tener en cuenta que sus respuestas se limitan a la información con las que previamente ha sido entrenado. Stable Diffusion es el número 2, es un modelo capaz de generar imágenes e ilustraciones a partir de descripciones de texto. Puede potenciar nuestra capacidad para crear contenido visual, como desarrollar vídeos basados en fotogramas, crear anuncios sin el riesgo de incurrir en problemas con los derechos de autor, tiras cómicas a partir de texto, ilustraciones de libros, presentaciones corporativas o la creación de avatares. ¿Escuchas algo y necesitas transcribirlo e incluso traducirlo a otra lengua? ¿Escuchas algo? Eso es lo que hace Whisper de OpenAI. Es un modelo de última generación en conversión de voz a texto. Es capaz de transcribir casi sin problemas el habla desde una docena de idiomas. ¿Puedes imaginar todo lo que se puede generar? Aplicaciones para personas con alguna discapacidad visual, captar lecciones en directo, traducción simultánea o creación de contenido. Y esto solo acaba de empezar. Seguro que nuevas aplicaciones irán surgiendo en los próximos meses para hacernos el trabajo más sencillo y seguro que distinto.